Hacemos una pausa de la información terrenal para hablar en este caso del James Webb, este telescopio que se lanzó en enero del 2022, que es un megaproyecto en conjunto entre varias agencias espaciales, está la NASA, está la Agencia Espacial Canadiense y también la Agencia Espacial Europea detrás de este gran proyecto, de este gran telescopio y lo hizo de nuevo, rompió un nuevo récord al capturar las imágenes de las galaxias más lejanas y más antiguas jamás detectadas. Bueno, un grupo internacional de astrónomos consiguió este hito clave en el ámbito de la exploración espacial, este récord que es resultado también de la potencia del James Webb, hacemos hincapié en esto, tiene un instrumento de observación muy poderoso desarrollado por la NASA y por las otras agencias que desde su lanzamiento en enero pasado entregó espectaculares imágenes del universo que también supimos disfrutar. Según explicaron los investigadores, la luz de estas galaxias demoró 13.400 millones de años terrestres en llegar hasta nosotros, la luz de estas galaxias. Bueno, estas se remontan a aproximadamente 330 millones de años después del Big Bang, de la gran explosión. Por entonces, el universo tenía solamente el 2% de su edad actual y los primeros rayos de luz empezaban a penetrar en la oscuridad. Era crucial demostrar que estas galaxias habitan efectivamente en el universo primitivo. Es muy posible que las galaxias más cercanas se hagan pasar por galaxias muy lejanas. Estas fueron las palabras de Emma Curtis Lake. Ella es astrónoma de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido que empleó datos del Advanced Deep Extra Galactic Survey para este hallazgo fundamental. Por supuesto, fue sumamente celebrado por este programa que surgió en el año 2015 con el propósito de observar con detalle al universo primitivo. El universo más antiguo en el que participan más de 80 astrónomos de 10 países diferentes. El universo más antiguo en el que participan más de 80 astrónomos de 10 países diferentes. Gracias.